Tenemos una tecnología que salva vidas hoy, ella está lista y hay capacidad global de producir, pero apenas algunas empresas producen porque hay reglas de propiedad intelectual. Esto está poniendo claramente sobre la mesa que nunca las tecnologías médicas deberían ser una mercancía y haber ingresado dentro de lo que es la Organización Mundial del Comercio. Es una desconexión total entre derechos humanos y, por otro lado, monopolios y captura corporativa de los medicamentos y, en particular, de las vacunas que estamos hablando para la pandemia que nos toca. Esta desigualdad tiene que ver con un sistema cruel que no funciona para los más pobres. Estamos de sin vista hace años. Entonces, este es un retrato más brutal de que la desigualdad de acceso a tecnologías que salvan vidas está completamente desequilibrada. Tiene que ver con pensar las vacunas y el acceso a los medicamentos en general como un bien público global. Cambiar el sistema de patentes y que los medicamentos como bienes públicos dependan, sí, de la mandatoria de la Organización Mundial de la Salud, no de la Organización Mundial del Comercio. ¡Gracias! ¡Gracias!